Hola mi gente, ¿cómo están? Estamos en este juego maravilloso Y me voy a tirar de las escaleras Ay, me... ay... Este juego es de tirarse de las escaleras Y sufrir, sí, como escucharon Te ves que sufrir En este juego Te gusta sufrir, pues Te ves que sufrir Ay, me caí Yo no me puedo parar Ok, vamos a esto Que parece que la gente se la está pasando bien Bien ¿Qué pasa? Ay, mamita Quiero que me rompí las patas Bueno Casi me matan Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mamita, creo que Aquí ya no se puede estar más Casi me explota Vamos Como que esto no funciona Ajá Ouchi Ay, caí muy fuerte Creo que me rompí la pata Me golpeé bien fuerte Creo que este juego Se sufre de verdad Porque la gente está sufriendo muy feo De estar explotando cosas No mucho Yo hasta buleé Estoy seguro que funciona Ay, viejo calvo Quería salir Quería salir Pero no así Me caí Ay, viejo calvo Ay, viejo calvo Ay, viejo calvo Estoy calva ¿Por qué estoy calva? ¿Por qué estoy calvicie? Calvicie, mi amigo, eso se llama, ¿en serio? Sí Ok Hola Hola pelula, no me digas, no, no, soy guau Ok, subiremos todo esto Y espero que nada malo pase Que no haya ninguna cosa para explotar Eh, ¡ah! ¡Au! ¡Waay! ¡Waay! ¡Me caí! ¡Ay, ya no me puedo levantar! ¡Casi me matan! Mmm, ¿qué me puede dar? ¿Qué me pasa? Eh, me pasa que me quieres hacer gastar la plata, ¿verdad? ¿Azula? Ah, mi robot ¿Qué? ¿Cómo subir bien las escaleras? Esperen, esperen ¿Cómo subir bien las escaleras de este juego? Primero, puedes subir por aquí Bastante fácil Mejor caminas por aquí Que más difícil Pero bueno ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok Ahora Cuando te caes de estas escaleras ¡Aaah! 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 Estoy bien Estoy bien ¿Y eso qué será? Te voy a tirar Trampolín Se me chata el trampolín ¡Waka! ¡Waka! Está fresquita el agua Así que está fresquita ¡Ay! ¿Qué pasó? Ok Me voy a tirar otra vez Y la ujita A ver ¡Aaah! Sí Ay Ok, mire Jeje Jeje Muy graciosito El chismito Oigan, me voy a Voy a ver si me Oigan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¡Chismito! Jeje Que risa da tu gato ¿Sabes? ¿Es una mascota? ¡Súbase! Lo estamos pasando muy bien Oh Oh sí Oh sí Oye, ¿no crees que está el día lindo? ¡Aaah! 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 Osí ¡Aaah! ¡Aaah! Arrum Recai No creen que se entregan esto, estoy poniendo ese cachón, voy a, voy a, así me voy a poner a llorar. Oigan, ¿cuándo traen esto? Era tan joven para morir, chicos, suscríbanse y denle like, si les da triste muerte, adiós.